hermano bendiciones saludos pedro saludos bendiciones por igual como va todo dándole gracias a dios por tantas bendiciones y específicamente por la oportunidad de tenerlo con nosotros aquí la noche de hoy no no un placer un placer el placer es mío y gracias de verdad gracias de todo corazón y jansen sabemos que usted tiene muchas está ocupado la noche de hoy después de esta entrevista le agradecemos de todo corazón que saque de su valioso tiempo para compartirlo con nosotros si teníamos teníamos ya el acuerdo de hacerlo obviamente yo tengo unos compromisos verdad de trabajo de periódico y eso de hecho acabo de llegar de allá como le escribí después de cerrar lunes y martes siempre una responsabilidad no se mantiene atento a las cosas pero nada aquí estamos porque hay que cumplir y hay cosas que vienen con el territorio definitivamente que eso es lo importante gracias mi hermano jansen sabemos que que usted es dominicano pero en qué pueblo y cuando nace jansen puro yo nací en misaos san jose de ocorre marzo 17 1976 en misaos de ocorre que está al suroeste del país ocorre provincia hace unos años y entonces pues ahí nacimos aunque yo dure poco allá ya a los seis meses ya me traían a la capital aquí porque entonces nos criamos y echamos hacia adelante ok cómo fue su niñez jansen maravillosa fuera de serie no tengo quejas yo fui niño fui ingenuo me dejaron reyes yo veía muñequitos yo veía la lucha jugué muchísimo no solamente uno practicar deporte porque en ese entonces los clubes eran instituciones más fuertes no es que hoy dejaron de serlo pero tenían más presencia era otro país obviamente y entonces nada yo jugué mucho que el topado que lo que jugaban los muchachos era otra ciudad por eso digo era otro país no había ese temor tú con tus amiguitos del barrio te relacionaba uno tenía ciertas libertades de juego que en las calles que en las cosas a mí me pregunta uno que si yo veía a Goku no hermano Goku es de ahora no por dios yo me quería viendo al chavo yo veía a Odisea Burbujas yo veía a la carrera de los autos locos yo veía a Hoppery yo veía a Pepe Le Poo los duques de casa los duques de casa era una serie que daba yo veía al santo Simón Templar yo veía que te digo yo veía había otras series muy buenas que se daban y así así era la infancia o sea que yo no tengo quejas ninguna al contrario invito a todos los que tienen hijos a que los dejen ser niños ingenuos que vivan esas etapas y después entonces vayan avanzando y creciendo jugábamos con los cascos de muñeca jugábamos la plaquita la plaquita uno hacía pelota de bola de media de la pared uno agarraba en una calle hacía un play ahí jugaba en fin ahí pregunto un amigo que si yo jugué Mario Bro Mario Bro llegó después Mario Bro llegó uno veía un Nintendo así yo llegué a jugarlo claro pero eso yo soy gorita ya estábamos grandes ya no estábamos más o menos y ya no había avanzado Jansen por favor hábleme de Hermidia y Tima o sea son dos personas muy importantes en mi vida mamá que me crió junto con Tima obviamente Tima como mi hermana ella era hermana menor de la sembra pero en mi caso ella era mi hermana mayor que es un ser humano fuera de serie la adora todo el mundo mi hija es loca mi hija ama a su tía Tima para decirte con eso Bruno mi hijo que es la mascota de la casa desde que a la vez se vuelve loco y bueno mamá era un sostén importante de lo que papá hacía y del esfuerzo que él buscaba del esfuerzo que él hacía mientras él se quedaba fajado con el café allernizado mamá era el equilibrio el balance el seguimiento a nosotros una mujer de carácter fuerte mucho amor pero siempre apegado a las reglas y a las cosas bien hechas y Tima entonces era ese lado blando pero que me guiaba y por eso hablo claro de que son mis guías en muchos sentidos y dos mujeres muy importantes en mi vida como mis hermanas en general ahí está la doctora Albania Pujols que es mi hermana la mayor es Mercedes mi hermano Rafael que es el mayor que es un amigo somos una relación de hermano-hijo y muy cercano en muchas cosas y bueno así pasaron las cosas mi madre biológica es Joaquina Casado pero con quien yo me crié es como te dije con estas personas usted expresa su orgullo de su padre ese señor agricultor pero gracias a él usted es quien es hoy en día yo no todo en la familia si no fuera por papá estuviéramos comiendo piedra sin duda claro imagínate en los 70 y en los 80 eso no era fácil yo siempre digo que a papá le prestaban cuando llovía y él lo pagaba en el sol trabajando como tú no te lo imaginas y nos echó siempre hacia adelante y era pero si no estaba la contraparte ideal aquí no se podía hacer nada porque él estaba ya trabajando y había quien una persona aquí que no solamente vigilara sino quien le diera seguimiento a las costumbres y a los principios que había que instaurar en cada uno de nosotros entonces mis hermanos primero estudiaron terminaron su universidad todo eso papá empujándose de Simón en ese barco y después los que llegamos después le dimos continuidad a esos principios y así que papá que en paz descanse fue un titán un bárbaro un bárbaro yo al igual que usted estoy en mis 40 tengo 45 años y entiendo perfectamente lo que usted está explicándola todas y cada una de las personas que nos acompañan en la noche de hoy sí, así lo entiendo perfectamente descríbame a Janceli y a Bruno oh nini está aquí al lado mío ya tiene unos años vemos un segundo que tú le decís también el qué oh perdón déjame aquí él me está pidiendo algo de nada de nada Janceli ya tiene Janceli va rumbo a ya los 15 años en febrero del año próximo y qué te digo tiene Janceli tiene ya bueno yo siempre le llevo el conteo de los años y los días ella tiene bueno pues 14 años 7 meses y 7 días de nacida tiene y va para los 15 en febrero del año próximo ella sabe ya tiene el bachillerato ella está consciente del reto que le espera de lo que tiene que hacer yo he ido cambiándole el pulso año a año de las cosas que tiene que entender ya porque tiene un mundo muy competitivo y ella está entrando en una edad de adolescencia que es una edad complicada pero bonita a la vez y nada hasta ahora ya es bilingüe gracias a Dios sabe que tiene que seguirse fajando que el mundo para ella va a ser mucho más exigente ella sabe que el papá es hasta un punto pues ella tiene que fajarse con sus uñas sacar su nota ella y hacer lo que ella quiera ella sabe que yo la llevo a la puerta y la recomiendo si ella tiene los méritos para que la recomienden pero ella es la que tiene después que mantener todo lo que ella quiera conseguir porque yo no voy bajo ninguna razón como fueron conmigo yo me enseñaron me guiaron pero después de ahí yo tenía que dar el seguimiento a lo que a mí me enseñaron entonces así lo hago con ella obviamente las cosas siempre van cambiando porque tú puedes darle a tus hijos otro tipo de vamos a decir de ventajas de comodidades que tú no tuviste aunque yo no me quejo de lo que tuve entonces ella tampoco puede quejarse pero la estamos preparando para que ella sepa que tiene que ser alguien mañana una buena ciudadana una buena profesional y que ella tiene que ser Jancelis ella es mi hija en la casa y el resto de su vida pero ella tiene que ser Jancelis tiene que ser un hombre en lo que se dedique y en lo que se dedique tiene que hacerlo bien y tiene que terminar su bachillerato bien y prepararse y cuando vaya a la universidad por igual porque ella tiene muchas cosas que cuidar y lo primero que tiene que cuidar es lo que ella quiere ser porque es lo que ella quiere hacer lo que ella quiere estudiar yo la voy a apoyar pero a lo que se dedicó tiene que hacerlo bien tiene que hacerlo bien y tiene que entregarse a eso porque el tiempo da para todo entonces que tú le dediques unos cuantos años a prepararte y a tú ser alguien en el mañana que aporte que sume no que reste perfecto obviamente Pedro sin dejar de señalar y a los amigos que nos están viendo que somos seres humanos que nos equivocamos todos los días nacimos de la imperfección somos pecadores no somos perfectos mi tema con mi hija es que ella reconozca lo que hizo mal pero yo no le voy a pelear nunca porque ella hizo una cosa mala yo le voy a pelear porque lo esconda porque no lo admita correcto y es algo a lo que tenemos que llevar a nuestros hijos no mira tú te vas a equivocar y hay veces que tú te vas a matar estudiando y no te vas a ir en el examen como tú pensaste que te iba a ir pero si tú hiciste el esfuerzo tú estás actuando bien entonces a mí no me preocupa ok tú querías sacar 90 pero sacaste 75 bueno pues vamos a ver cómo sacamos 90 en la próxima pero tú te fajaste lo que yo no te voy a permitir es que tú te desvaga o cogiendo freco o perdiendo el tiempo entonces después me diga no saqué 70 no tú no sacaste 70 tú te fajaste para sacar 70 y mayormente el que hace la tarea le va bien suele pasar si tú practicas y te dedicas a lo que tú quieres lograr te va a ir bien ahora si tú no lo haces así te va a ir mal siempre eso es correcto entonces a los hijos hay que enseñarles que somos humanos que nos equivocamos ah yo me equivoqué sí mala mía yo me equivoqué malo por mí y aprendo lo anoto para no repetirlo porque si lo repito entonces a mí me gusta el can y eso es así me gusta el can pero no los errores son de nosotros el ser humano es prueba y error no solamente la ciencia somos trial and error o sea pero qué hay que hacer no yo me equivoqué a mí se me cayó este vaso yo boté tú aquí sin querer lo botar yo rompí esto entonces tú le vas diciendo no lo vuelvas a hacer porque eso es lo importante pero tú nunca vas a tener miedo de equivocarte porque de los equívocos que tú aprendes correcto no hay un mayor maestro que tus errores no lo puede haber por eso yo yo me preguntan que si yo quisiera otra vez pasar por lo que he vivido claro todo etapa por etapa etapa por etapa ¿por qué? porque eso me hace a mí estar donde estoy hoy y ser lo que soy y saber a dónde quiero ir y valorizar y valorarlo claro pues yo no puedo yo no puedo pintarle a mi hijo o a mi hija un mundo azul que no existe no la decepción es parte de la vida el fracaso es parte de la vida el dolor es parte de la vida la tristeza es parte de la vida inclusive tus grandes decisiones o las buenas decisiones llegan después que te equivocaste con los desengaños con traiciones con mentiras con quetropiones con estrayones con golpes tú aprendes pero tú no tomas coticas bueno yo aquí me equivoqué déjame tener cuidado para no caminar por ahí de nuevo entonces esa es la relación que yo trato de llevar con mi hija hablando de las cosas claras haciéndole saber que Dios se lleve en el corazón y en la cabeza que no es porque tú digas Dios para aquí Dios para allí Dios para allá tú eres santo que no es porque tú vas metido en una iglesia que tú eres creyente en Dios que son tus hechos los que importan y algo importante que somos somos buenos ciudadanos en la medida en que respetamos las normas si yo dejo que alguien cruce si yo cedo el paso si no me voy en rojo si yo no tiro basura en la calle si yo no morino en la calle si yo no tiro basura para el vecino si yo respeto al vecino si yo no hago bulla en exceso para no molestar a mi vecino porque yo no vivo solo eso es tu ser un buen ciudadano eso es cooperar con tu país tú puedes asumir posiciones pero siempre con siempre con apegado a la ética entonces esas cosas le trato de llevarle a ella y al final sus decisiones yo se las respeto en todo porque es su vida ella es mi hija pero ella pero no es mía de la vida yo tengo que prepararla así como a mi me prepararon y debo estar ahí para apoyarla para empujarla wey esto está mal o ten cuidado por ahí si ella entiende que si ok de allá para acá suele pasar papi tú me lo dijiste bueno ok ahora vamos para arriba porque tampoco le voy a tumbar el ánimo exacto porque los padres no estamos para eso con los hijos los padres estamos para llevarlo y enseñarle eso es parte de lo que yo predico yo soy guardia yo no digo que no en términos de disciplina porque a mi me criaron así con mucho amor pero consciente de que hay que acostarse una hora hay que respetar los estudios hay que respetar las personas yo no tuteo no me sale no me sale yo no puedo decir una gente tú si no lo conozco si no lo he tratado por formación papá en eso era a una persona mayor a una persona mayor a nosotros nunca le decíamos no 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 nunca en mi casa eso no se ha negociado eso a usted y permiso y disculpe hasta que tú logras tener el vínculo y el trato con la persona y nada por ahí uno uno va podemos tener muchos defectos pero hay cosas que no las negociamos y yo en eso soy soy uno y consciente de que la educación es lo importante la mejor herencia que tú le puedes a tu hijo es la educación prepáralo para el mañana prepáralo para que se gane su sustento para que sea un buen profesional para que sea buen ciudadano prepáralo para que para que valore las cosas para que sepa hasta donde arroparse si usted nada más puede tener un relojito plástico tenga su relojito plástico después usted compra otro correcto claro si usted puede ir nada más a tal ciudad perdón vaya a tal ciudad después usted va a otra cuando se pueda porque las cosas son un proceso en la vida y Bruno no Bruno es el hijo mío aquí está el señor es una bendición de todos mucho cariño mucho amor y aquí está Bruno vega siempre está con uno déjame enseñarte es el señor Bruno míralo aquí no relaja bendiciones para Bruno yo tengo a Don Coco aquí también molestoso pero hay cariño lo que pasa Jansen usted y yo tenemos una crianza casi casi igual en los tiempos de nosotros papá nos regalaba había que ganárselo pero claro claro no 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 eso está claro y hacerle conciencia a los hijos que las cosas cuestan y que las cosas valen que tienen su valor no precio que tienen su valor y que en la medida en que tú te disciplinas y te organizas pues mañana las cosas son mejores porque this is this is this is gonna sound like funny but my kids they call me over because I do the same way you know lo hago igual que usted lo mismo que usted está diciendo las cosas hay que ganárselas le pongo video le pongo video de los niños en mi país como se ganan la vida claro ellos nacieron aquí no lo entienden Janceli y yo todos los años en diciembre visitamos unas cuantas personas que yo lo tengo en agenda y les llevo su presentico gracias a Dios porque creo que hay que ayudar creo que hay que dar si usted el asunto no es tener mucho poco es dar que eso es importante y ella va conmigo y yo le enseño por aquí yo me crié aquí era la que vivíamos no en torres ni en cosas no era así para que aprenda sí para que aprenda claro cogiendo por y ella está en su bachillerato y me está escuchando yo se lo he hecho el primer día tú tengo el bachillerato tiene que apretar tiene que aplumar tiene que hacer la cosa bien y después la universidad por igual porque es que el mediocre no lo quieren en ningún sitio al mediocre al malo no lo quieren en ningún lado cuando hay que hacer recortes el primero que se va es el malo entonces procura usted tratar de ser bueno y algo importante a usted lo preparan en los colegios pero la educación es de la casa correcto el saludar el respetar el no subir la voz el no discutir el no discutir por discutir el evitar diatribas innecesarias las horas de las cosas todo eso en la casa que se aprende eso no es y estar preparado de que las cosas negativas van a venir ah claro y estar preparado para los restos eso es así habrá noches que tú no vas a dormir porque estás estudiando a todos nos han pasado pero eso tiene eso tiene una recompensa que te llega con el tiempo eso es correcto y sobre todo y sobre todo la sencillez la sencillez hay que tener los pies en la tierra tú puedes tener tus gustos lo que te guste si tú trabajas para ellos no hay ningún inconveniente pero la sencillez el saludar el respetar a los demás el no creerte más que nadie el saber desprenderte de ciertas cosas si tú eres una gente que necesita que tú no esperes que esa gente te pida tú sabes que tienes necesidad tú brindarle tú darle porque no hay nadie no hay nadie que dé que Dios no le devuelva tremendo punto Janssen si señor no hay forma y eso yo soy testigo de eso yo mismo porque yo a veces estaba en situaciones que yo digo ay mi madre se me complicó y Diego si Janssen y Janssen y una vez estábamos en Orlando y yo me he perdido en la ruta a llevar el vehículo me pasé y en Estados Unidos te pasa una salida pagamos ellos si señor y cuando estoy buscando el rentacar que no era de los convencionales yo no veo a nadie apareció un señor mi hija no me deja mentir y me preguntó oye en Estados Unidos no es aquí en Estados Unidos y usted que le pasa y me llevó a entregar el vehículo y me llevó al aeropuerto pero no solamente eso Pedro yo me quedé con las llaves del vehículo por el nerviosismo y me llamaron y yo dejé esas llaves con un chofer con un haitiano wow y le pagué y él llevó la llave él no se quedó con la llave él la llevó y inclusive yo le pagué él no quería cobrarme y yo le dije no, vas a un café y me hizo el favor por eso yo no veo a la gente por el color ni por el pelo ni por los ojos y de dónde va a salir eso pero si tú tienes una sumatoria de haciendo daño bueno pues entonces cuando te toques tú vas a pagar por ello eso es correcto ¿me entiendes? como en una ocasión yo regresaba de una serie mundial me tocaba trabajar era un domingo en la Pedro Livio Cedeño una calle solitaria más un domingo y a mí se me ponió una goma y él no vio un arma y me encontré con un caballero que tenía un humo no, no, no una uva eso era una uva estaba así encendido es suma ya santísima y me vio y me dijo ¿y usted qué necesita? yo estoy ponchado aquí yo dije es pinchado pero es ponchado ¿verdad? sí señor pero no siempre se me pinchó una goma sí y el caballero me dijo hágame ahí y me cambió la goma yo tenía un onda acro cuando es cuando yo lo veo que le voy a dar algo él me dice no, usted no tiene que darme nada y yo le dije pero no, espérese y él me dijo no mire, tal noche tal día en tal lugar en la Lope de Vega que había un negocio de comida que yo iba comida rápida usted me quitó el hambre y me dio yo no me recordaba de eso yo sé que iba al lugar y usted me dio a mí para que yo me comiera algo y fuera a buscar un trabajo y yo encontré trabajo yo soy mecánico trabajo allí y yo estoy bien yo estoy feliz porque estoy cobrado si yo le cobro a usted el señor me castiga entonces es lo que te digo yo solo viví yo y se fue y yo jamás he vuelto a ver ese señor o si le he vuelto a ver creo que lo voy a decir pero eso es lo que te digo cuando tú haces cosas buenas y yo lo estoy contando porque lo viví porque es la retribución porque tampoco es bueno tú decir lo que tú haces y eso hace muchos años de eso pero así como si tú tienes muchas cuentas pendientes te las cobran entonces nada de lo que tú des se pierde no, no, no puede que una gente no lo agradezca pero el que está allá arriba que es al que tú le pagas bueno y justo te lo devuelve y eso es importante y yo eso se lo enseño a mi hija de que no bote comida si sobra algo que lo pida para llevar si no se lo come que se lo dé a alguien que piense en personas que en un momento tienen una necesidad ella tiene con qué ayudarles y lo puede hacer porque ella no va a ser con eso ni más rica ni más pobre correcto porque así es que ese es el mundo en el que tenemos que sembrar uno tiene que sembrar ese tipo de mundo y siempre es importante tú enseñarle a la gente a pescar no regalarle el pescado porque tú le estás enseñando una cosa para la vida le podría decir que me leyó la mente le iba a hablar de eso ahora mismo sí, claro porque tú tienes que enseñar a la gente ven, gánatelo no entiendes porque son diferentes momentos pero si tú puedes ayudar a una gente o tú no tienes por qué hacerle un mal no se lo hagas si tú le vas a hacer un bien no le hago un mal señores está hablando una persona que hijo de un agricultor que se siente bien orgulloso pero se bajó a estudiar qué tan fácil o difícil fue para Jansen Pujol aprender el idioma inglés a corta edad no, eso fue para mí fue un cachú fue una una plática yo era muchacho y Tima me inscribió en el Luperón yo terminé pagando como 25 pesos mensuales ya usted sabe ya sí y yo era la mejor edad es cuando uno está joven así o sea tú no tienes preocupación no tienes tormento no tienes tema no hay nada no hay cosas extra que hacer hasta que tú no llegas a la universidad y a veces no hasta están en la universidad pero bueno ya hay materia hay otro rigor tú puedes aprender varios idiomas porque el muchacho lo asimila y a mí me gustan los idiomas yo no estoy estudiando yo no estoy estudiando italiano ahora por la pandemia sí qué bueno sí porque esto es complicado pero desde que se regular se regularice todo para allá le damos no hay que como usted acaba de decir hay que enfocarse siempre en crecer oh claro en crecer todo el tiempo claro Jansen su deporte favorito cuando usted venía subiendo de niño baloncesto siempre me gusta el baloncesto no es que no me guste la pelota porque uno ve su juego como quiera más los invernales pero el baloncesto yo sale durado ahora y ahora en una cancha muerto de risa me encanta el baloncesto al día de hoy el deporte el deporte para yo entretenerme es el baloncesto ¿lo practicaba? oh sí claro sí sí lo jugué sí no me diga que era mejor que Magista Mercedes el Grillo no no imposible eso es muy raro no 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 además en mi caso era esparcimiento era practicar deporte la disciplina de los clubes y todo pero no hace nivel porque para eso había que entregase y en mi casa siempre había algo claro de que de que había que estudiar yo fui árbitro de baloncesto por ejemplo hasta un punto ya cuando llegó a la universidad y los compromisos ya eso pasó a un tercer plano y cuando comencé a trabajar en el periódico hoy eso ya se olvidó así pero soy leikeriano para el amigo que preguntó ¿cuál es mi equipo? leikeriano de los 80 de Showtime estamos iguales estamos iguales yo lloraba cuando Michael Jordan acababa con nosotros yo soy yo soy mi ídolo más sí estamos iguales ahí soy de los Lakers también en el béisbol dominicano su equipo favorito si se puede decir oh sí el liceísta claro no tengo por qué esconderlo hoy liceísta desde niño pero eso no me quita que yo en mi trabajo diga lo que tengo que decir porque si usted es profesional cuando usted está en su trabajo una cosa es lo que usted prefiere otra cosa es la realidad no yo yo no entro en eso yo no entro en eso de que 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 las águilas no ganaron que perdió el liceo no 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 ganó ganó algo hizo el que ganó exacto o pichó mejor o batió mejor algo hizo yo no me llevo de eso eso no son mis yo no caigo en eso yo no yo no mezclo mi trabajo de lo que comen mis hijos yo lo respeto y y y lo que está bien hecho hágalo quien lo haga y lo que está mal hecho hágalo quien lo haga yo no tengo que ver con eso si siente usted que maneja pero pero ojo no voy con gorra azul tampoco voy porque eso es un cosa fanático sí no 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 en mi casa somos liceistas todos de tradición mis hermanos todos pero mis hermanos tienen un pueden ser fanáticos pues yo voy al estadio me siento en mi barco de prensa y les presto las cosas bueno yo no sí porque hay fanáticos y hay fanatismo claro claro eso pasa mucho allí no y además yo 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 soy editor deportivo de un periódico yo me debo a todos los fanáticos y si yo estoy en una transmisión a mí me está escuchando el equipo para el que yo trabajo pero también el rival y si yo estoy en un live me está viendo todo el mundo y si yo estoy entrevistando un pelotero de las águidas merece mi respeto y el fanático aquel ocho también el de los toros de las estrellas porque yo no me repito mis mis gustos no pueden interferir con lo que yo tengo que ser como profesional eso está muy lejos de lo que yo vaya a ser o vaya a decir jamás no son un negocio Jansen Pujol ha sido escogido cronista deportivo del año en varias ocasiones adiós las gracias tres veces el del año otras tantas en en televisión después también en el ahora hacen una especie de círculo selecto en la CD gracias a Dios hay unos cuantos trofeos allá de mamá para que mis hermanas esas son de ella si yo lo si eso yo se lo dejé allá están allá toditos de mis hermanas y de mi madre en la casa allá si llega uno ahora pues se lo dejo a mi hija para que lo y al próximo se lo dejo a mi hija para que los tenga aquí pero no son míos yo no me quedo con ninguno honestamente yo no me quedo con ninguno Jansen cuando donde y como nace ese maravilloso proyecto educativo eh profesional como lo es eh círculo de grandes ligas del cual yo vengo hace años mirándolo y siguiéndolo me encanta círculo fue una idea que empezó a caminar ahí entre entre dos mil cinco dos mil seis eh anotando viendo los detalles y surgió esa idea de hacer algo diferente y como no se hacía así tan tan insistentemente había entrevistas del lado humano de figuras pero no una línea constante con los atletas bueno pues decidimos hacerlo después de que ya dominábamos otra cosa después de que ya yo me sentía a gusto y con los pies afincados como editor después de que ya yo tenía el proyecto de radio encaminado junto con mis compañeros porque nadie trabaja solo mi equipo de trabajo que siempre lo he tenido que es excelente en todo el sentido de la palabra entonces después de ahí comenzamos con círculo que ya tiene unos añitos gracias a Dios y ahora en esta etapa de pandemia pues le cambiamos un poquito el rostro y esperamos que sea así con otro tipo de entregas en lo adelante que la esencia sea la misma pero le cambiamos un poquito la cara esperamos en Dios que así sea me encanta no gracias gracias si porque tu sabes que es un jugador de 30 honrones pero tu no sabes cuando le faltó tal cosa o cuando aquello o cual fue su equívoco o su carrera cuando renació o cuando se hundió son cosas en las que uno en las que uno trabaja porque eso queda y siempre hay un aprendizaje porque el que está debajo que vea el que está aquí arriba se da cuenta que en ese trayecto hay muchos golpes y hay muchos jalones de orejas y hay muchos días sin dormir y hay mucho pesar y hay mucho trabajo lo que te decía al principio el camino a la felicidad te encuentra con unas cuantas posiciones que no son de tu agrado pero para tu disfrutar aquello tienes que tener esto es normal en la vida entonces eso es lo que pensamos seguir haciendo me preguntó Elia yo no tengo equipo en Grandes Ligas no tengo equipo en Grandes Ligas yo cuando muchachos me gocé a los doyes me gocé a Toronto pero ya no tengo equipo en Grandes Ligas no tengo problema con eso Toronto tuvo un tiempo bueno todos cuando éramos muchachos lo gozaban no seguíamos así pero no yo no tengo yo tengo aquí gorra de un equipo determinado yo tengo de cualquiera familia de cualquiera y así ¿desde cuándo trabaja en Mañana Deportiva Jansen? Oh Mañana Deportiva tiene ya 12 años sí 12 años 12 ahí hicimos radio dos años anteriormente tenemos ya 12 años trabajando junto con Máximo Díaz y Santos Quinterero que son parte esencial de ese proyecto usted es editor de Multimedios El Caribe cuéntame de ese proyecto no del periódico El Caribe cuando yo entré era de Multimedios pero después me quedé en el periódico y entonces Frank Camilo dirige la parte de televisión y el canal o sea usted nada más está encargado ahora en lo que es el periódico el periódico claro y obviamente tengo mi mi proyecto de radio en la emisora allá y en la televisión allá también y cualquier asistencia que haya que dar bueno porque uno es periodista ¿verdad? en esto yo entrevisté a un médico que está trabajando en una vacuna para el coronavirus que es de origen dominicano ok de origen dominicano Jansen ¿cuál es su mayor tesoro? mi familia mi familia por mucho no sale el pleito mi hija obviamente que es el regalo mayor que Dios me ha dado mis hermanos mi madre mis hermanos todos yo tengo más hermanos por ahí anda Winkler que es el hermano mío Alina bendiciones para ellos que te mencioné al doctor Pujol Salvaña que está ahí a Denia a Mercedes a Doña Emilia a Joaquín a mis otros hermanos también mi familia en general porque al final son ellos los que están contigo y es a quien tú le duele y suelen ser tus mejores amigos y obviamente ninguna familia es perfecta pero tú tratas siempre de quererte y entenderte y respetarte en esa situación pero tú sabes que cuando te pasa algo lo primero que van a estar contigo es tu familia y ese es mi mayor activo y mayor todo o sea que no tengo ahí ningún tipo de temor en decirlo esa es mi mayor bendición mi mayor activo mi bien más preciado y a todo lo demás es secundario yo soy padre de oficio a mí me pagan por lo que hago me pagan por lo que yo hago y me gusta o sea yo soy un dichoso de la vida gracias a Dios gracias a Dios le doy todos los días yo no me levanto incómodo Pedro para nada yo le doy gracias a Dios por todo le doy gracias a Dios por cada día si algo se me da amén si no se me da amén también porque seguí luchando Dios no quiso que se me dé por algo y eso lo viví con mi primera experiencia laboral cuando fui a buscar trabajo la primera vez entonces en base a eso bueno pues ese es mi bien más todo lo demás entra en otro nivel me pagan por lo que me gusta gracias a Dios aprendo cada día de lo que hago trato de innovar de aprender de mejorar los detalles de siempre tratar de echarse adelante perfecto pero en lo que no tiene precio que es valor mi familia por mucho por mucho y obviamente tú tienes personas que no son tu familia pero que si son hermanos de la vida y amistad de la vida que valen que tienen un valor incalculable que son las personas que te dicen lo que tú tienes que escuchar porque uno tiene que rodearse de personas que te digan lo que tú tienes que escuchar no lo que tú quieres escuchar eso es así claro por eso yo digo que los padres no estamos para ser cómicos ni para ser ni para ser el chistoso los chistes lo hacen los tíos los chistes lo hacen los abuelos los abuelos el que el primo no el papá no usted tiene un momento que jalar la veña tiene que jalarla esta entrevista se la voy a poner a mi hija para que la escuche ah pero no yo no con la mía yo no pegamos y si tengo que hablarle feo espérate se te equivoca no es así es por aquí y vaya y haga esto que eso es lo que le toca porque tiene que obedecer la hija mía nada más dice papi pelea papi pelea todo el tiempo a mi eso me tiene sin cuidado después cuando pasa el tiempo todos agradecemos la pela peor es que tu digas peor es que tu digas un abrazo mi amiga Ana Costa un beso mi amor gracias por estar aquí bendiciones por eso que yo la pela tu la agradeces después la gente entiende pues verdad pero si a mi no me enseñan a esto entonces yo hoy fuera esto entonces nada nos pegamos y las reglas son las reglas si es a las 7 a las 7 no a las 7 y 1 y si hay que fregar hay que fregar y si hay que trapear hay que trapear y si hay que estudiar hay que estudiar ahora cuando te toca tu diversión vamos arriba vamos arriba y si hay que divertirse y compartir perfecto yo te respeto tu espacio y entiendo todo pero hay cosas con las que no se relaja y los padres no estamos para hacer chistes el chiste lo hacen nosotros porque después cuando el muchacho sale mal o te llaman a ti si es para hijo de ese hombre es el culpable si tu le apoyabas a aquello entonces no es verdad que a mi después van a venir con ese campo cuando ya yo estoy cuando ya yo estoy viejo no no espérate yo tengo energía entonces echo el pleito y eso es lo importante en la vida pero ella entiende que por su bien y van haciendo conciencia hasta que aprenden y dicen no mi papá lo que quiere es que yo estudie y mi papá lo que quiere esto pues déjame yo hacerlo para eso están las tías está todo el mundo para pasar mano y cosas nosotros tenemos que hacer mira el mundo es así y a los hijos se le habla claro a los hijos se le habla claro a la hija mía yo le digo yo a ti no te hablo mentira no 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 a los hijos se le habla claro para que ellos sepan que tú no puedes romper allí brincar no 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 espérate espérate las cosas es así como es papi si las cosas es así porque para que te lo diga otro te lo digo yo así para las personas que están preguntando yo no soy casado yo soy soltero Johnson estoy sorprendido usted y yo usted y yo somos casi iguales sorprendido estoy ah no bueno que venimos de una generación parecida y en los tiempos suyo y mío se nos usaba a mí me dieron un par de fuetazos con alambre de corriente por ahí a mí me dieron poca pela pero la que me dieron yo la valoro muchísimo y la recuerda sí claro claro es así y ojo yo tengo más defectos que cualquiera y yo me equivoco muchísimo y yo me he equivocado y me sigo equivocando y he cometido errores pero trato de aprender de ellos y dar la cara por tus errores ya pasó me equivoqué no lo vuelvo a hacer porque eso es lo que te toca pero para tú para tú enlazar hacia adelante tú tienes que unir atrás o sea el pasado fue un aprendizaje tú lo dejas ahí tú lo dejas ahí ¿verdad? porque tú no quieres volver para atrás pero tú tienes que estar consciente de lo que te pasó para no repetirlo en el mañana ¿se siente Jan Sempujol satisfecho perdón con lo logrado hasta ahora? ¡uh! por mucho by far by far no me voy a sentar porque no es para sentarme pero yo no le pido a Dios más nada que me dé salud de verdad porque sería una injusticia mía yo fui yo fui de 2004 a 2013 a todas las series mundiales a todas y varias veces a Juego de Estrella hay personas en el mundo que quieren ver un mini de una serie mundial eso es correcto yo fui a 10 líneas históricas como la de Boston 2004 Boston 2013 entre otras más wow yo he tenido la oportunidad de conversar con figuras seres humanos valiosísimos de entrevistarlos de tener el respeto de muchos de seguir en lo que hago y que me devuelvan eso hacia atrás sobre todo porque lo importante es que digan no no fulano espérate no es que tú eres el mejor porque yo no eso no son mis temas pero sino que respeten lo que tú haces y eso es lo importante o sea cuando mencionen tu nombre ah no espérate hay respeto y eso es lo que eso tiene más valor que cualquier ranking o escalafón porque tú dices que tú te mantienes y que lo que tú haces tiene un espacio que al final es por lo que tú luchas en la vida y con todas mis experiencias y todo o sea que yo no le pido al señor más nada y eso es lo que yo gracias a Dios pues no le pido más nada salud 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 es lo importante por supuesto uno tú siempre quieres conquistas avanzar echar hacia adelante pero no 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 dejando de reconocer todo lo que el señor lo que el señor me da y algo importante para los amigos mi competencia está en el espejo cuando yo me miro o sea yo tengo mis colegas los respeto a todos los que están primero porque les debo la antigüedad en el servicio y muchos de ellos nos enseñaron y los que vienen porque compartimos el mismo oficio y mi generación ni hablar pero yo no hago programa para colega yo no digo algo por un colega porque mi competencia es en el espejo soy yo cuando me veo yo me veo esa es mi competencia yo tengo que tratar de ver como yo soy mejor mañana como no repetir los errores etc etc o hacer las cosas mejor yo y cuando digo no hago programa para colega no me malinterpreten porque yo tengo colegas que me ven y lo respeto mucho lo valoro pero yo no puedo levantarme todos los días con que yo quiero ser mejor que fulano no 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 fulano tiene su espacio y si fulano comenzó primero que yo su saludo y si fulano es mi generación su saludo y si fulano comenzó último que yo pero quiere echar para adelante vamos a enseñarlo para mañana hacerle su saludo hay que ser auténtico siempre con jabón de cuava todo el tiempo todo el tiempo y a los que vienen detrás enseñarle que tienen que hacer su centro eso sí pues tienen que ganarse la cosa porque a veces queremos ser estrella y no hacer estrella no 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 vamos a hacer el trabajo primero y el reconocimiento llega solo fue como dijo John Wooden John Wooden dijo el talento lo da Dios sea agradecido la fama te la da la gente sea humilde pero el ego es uno mismo que se lo alimenta tenga cuidado que puede fracasar por eso entonces a los que vienen yo les hablo esas cosas les digo gánense las cosas sean respetuosos tengan cuidado vamos a aprender vamos primero a cubrir la liga Mercedes después cubrimos clase A después cubrimos AA y después vamos a grandes ligas si tuvimos el chance de ir a grandes ligas primero vamos a aprender todo de grandes ligas y hacerlo bien y a no creernos la última la última de aquellos porque no existe la última siempre hay una una después que tú y lo importante es tu sello y en lo que tú eres bueno o en lo que tú puedes ser bueno entonces por ahí por ahí van las cosas en ese sentido la gente debe de entender que no hay metas imposibles de alcanzar sino caminos difíciles de recorrer y se abren lo que pasa es que tú tienes que saber que te va a tomar tiempo que eso es irte abriendo camino poco a poco poco a poco en este camino y eso hay Jalsi déjeme usted saber porque usted tiene una entrevista ya yo tengo mi entrevistado que me escribió yo estoy esperando por usted yo voy a hacer si fuera por mi la gente mire durará por esta mañana aquí muy interesante su entrevista Janssen me quedan miles de preguntas por hacer gracias por su tiempo pero su historia yo que vengo siguiéndolo hace mucho piensa usted o usted puede escribir un libro o dos o tres si quiere está en carpeta hay uno que estoy esperando que me den la luz verde para comenzarlo que no es mío eso está negociando y hay otro que si es mío que vamos a comenzarlo pero eso es su tiempo porque yo no hago la cosa ni la tiro en un caldero ni en aceite se hacen bien o si no no se hacen eso es así Janssen nuevamente Milton perdóneme Milton yo dije que soy soltero no que estoy solo el soltero es que no se ha casado el aire de los Milton que está aquí en el fútbol caliente y en todo caso Milton y en todo caso yo creo que tengo más o menos el conocimiento para yo poder conquistar una dama en su momento bailando salsa ah no claro por el tiempo el hombre tiene que saber bailar lo que no sabe la tiene problemas entonces yo Milton le agradezco la sugerencia pero no pero no no se preocupe yo soy ahí yo soy más bajo perfil en ese sentido muy bajo perfil en ese sentido Janssen le envía saludos Pedro Liriano es grande liga Pedro Liriano es grande liga un abrazo para Pedro un abrazo para él Julián Tabara le envió saludos también ese es mío mío personal mi hermano Julián no quise mencionarlo mucho porque él que le pague la entrevista que le debía a usted Julián es mío Julián una estrella Julián es el mejor ser humano que yo he conocido si es bueno es bueno que Dios me lo bendiga gracias por su tiempo y por favor a toda la gente que le acompañan noche tras noche a usted al igual que yo invítemelo a que nos acompañe en nuestro proyecto de Béisbol Caliente RD claro claro yo lo saben ya yo lo van a seguir ya está en el LV Deporte 1 yo lo van a seguir que lo apoyen que estén ahí con usted Dios mediante no se preocupe bueno Janssen despida despida esta entrevista de la mejor manera como solo Janssen puede saber hacerlo no es un honor inmenso haber estado aquí en Béisbol Caliente déjenmele el apoyo a mi hermano Pedro que compadre de Julián y lo que es Julián es bueno Pedro es un gran ser humano quiere echar para adelante en esto y ustedes que están ahí bueno podré seguir viendo que Pedro también tendrá informaciones y más entrevistas en lo adelante y nada hay espacio para todo que es lo importante así que es un honor haber estado aquí gracias a ustedes por el tiempo yo voy a lo mismo ahora pero nos lo veremos ver en otra ocasión y un honor inmenso porque si hay personas que te quieren entrevistar tú tienes que agradecer eso quien te dedica su tiempo quien quiere saber de ti y yo no tengo nada privado lo mío es público abierto y obviamente pues esto es parte de y uno tiene que devolverle también a los colegas y a los hermanos que quieren echar para adelante uno tiene también que estar presente para ellos en todo momento así que un honor y le prometo que nos vemos en otra ocasión Pedro gracias Jansen que Dios me lo bendiga un abrazo bendiciones igual y le prometo y le prometo